Ramón Vargas, de pie, felicitaciones. Ramón Vargas, de pie, felicitaciones. Eres el nuevo editor general de noticias del periódico El Clima. No, no puede ser. Nadie me decía así hasta que yo era un chiquitín. ¡Josefa! ¡Niño Ramoncito! ¿Quién le dijo que estábamos mal? Mi señora, ¿cuándo fue que dijo el psicólogo que necesitábamos hacer la terapia? La otra semana. ¿Sabes qué? Hoy celebramos nuestro nuevo apartamento. ¿Vos sos mi papá? No sé quién se lo dijo, pero está equivocado. Obviamente que sé que no vamos a dormir en la misma cama durante varios días. Ay, Jesúsito, por favor, ayúdase, muchacho loco de Ramón. Muéstale el camino del bien. Dale, señora, el descanso eterno. Ay. No entendés, Ramoncito. Vos fuiste un descache para mí. Necesito un tiempo. Este matrimonio tiene las horas contadas. ¿Por qué el entrenador está diciendo que eres malo para el fútbol? Pésimo. Soy un tonco. Soy malísimo para el fútbol. Soy lo peor que le puede haber pasado a ese deporte. Mucho gusto me presento y yo vengo de Apusentos. Allá hace mucho frío y ese clima no me sento. ¿No le parece que es la gallina de los huevos, tío Orocatazo? José Julio, ¿es necesario tener a este animal aquí sentado a la mesa con nosotros? ¿Cuál animal? Dejémonos de Vargas, ¿sí? Sobreviviendo a mi familia.